Es un gusto estar aquí, voy a retirar uno de los tres problemas que tengo en este momento, que es el barbijo. El segundo son los anteojos, que se empañan con el barbijo. Y el tercero es que es la primera vez que uso un corbatero. Así que, bueno, aquí estamos. Bueno, siempre es un gusto, es hermoso dedicar la Palabra de Dios, aunque a veces resulte un poco incómodo. Y también es una gran responsabilidad, no son palabras nuevas las que estoy diciendo. Bien, el mensaje que elegí para el día de hoy, vamos a hablar de un personaje bíblico. Un personaje del que muy poco se sabe de la Biblia. Prácticamente nada. Solo se sabe su nombre, el nombre de su padre. Sabemos que la profeta es uno de los llamados profetas menores, porque tienen un poco menos de extensión que los profetas mayores, pero no por la importancia del mensaje que estos profetas llevaban. Tampoco sabemos bajo qué rey profetizó o trabajó, porque no sé si ustedes se acuerdan que la palabra profeta del griego, profetés, es oficio. ¿Sí? O sea, esa terminación significa que es un oficio. El de profeta no es solo ser vidente y decir algo que todavía no pasó. Ese trabajaban de profetas. Había una escuela de profetas y parte del trabajo era cantar, era enseñar, entonces ese era el trabajo del profeta, la profesión. Su nombre, muy usado hoy, muchos chicos se llaman como este profeta, tal vez signifique, es muy probable, Jehová es Dios. No es clara la fecha en la cual escribió el libro, tampoco podría ser de acuerdo a diferentes comentadores desde el siglo IX antes de Cristo, tal vez, hasta el siglo IV, el post-exílico antes de Cristo. Así que todo lo que podemos saber sobre estos aspectos lo vamos a encontrar, lo vamos a tener que encontrar en su libro, en su profecía, porque no se lo dice. Su nombre, Joel o Joel, significa Jehová es Dios. Su padre, Betuel, 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 como dice la versión Reina Valera, Batuel dice en la Biblia de Jerusalén, tampoco se dice absolutamente más nada de él, nada de lo que el profeta era era importante, ni su padre, ni su casa, ni su tiempo, pero así su mensaje. La forma correcta de identificar a alguna persona, y para que no queden dudas, era hablar de su padre, ¿no es cierto? Joel, hijo de Betuel, o Betuel no había muchos. O si no, la otra forma de identificar a las personas era por el oficio del padre, o por el oficio que esa persona tenía, ya que no había un nombre y un apellido como tenemos nosotros ahora. Incluso en algunos lugares del mundo la forma de identificar los apellidos, muchos son profesiones, así que no es raro que se utilizara este recurso. El marco histórico probable para nosotros, por lo menos el que a mí más me convenció, es aproximadamente, es un punto intermedio en tiempo. Ni un profeta muy temprano, tal vez a unos pocos años, de la decisión del reino de Israel y Judá, ni tampoco un pose crítico. La mayoría de los comentadores, si está aceptado, está entremedio, aproximadamente en el siglo VII a.C. por el reinado del rey Josías, en Judá. ¿Por qué elegimos esto? Es simplemente una cuestión que tiene que ver con los aspectos de alrededor de lo que queremos decir. Bueno, porque no se nombra al poderío asidio. El poderío asidio en esa época estaba llegando a su fin. Babilonia todavía era débil. ¿Ven? Entonces podría ser por eso que no se menciona ninguno de los dos reinos. Ni Babilonia ni Asidia. No se nombraría al rey porque Josías varios años estuvo con un regente porque tomó el trono desde muy pequeño, muy pequeña, de muy poca edad, por eso no se nombra al rey. Bueno, Sidón y Tiro figuran como enemigos de Judá. Por lo tanto, eso nos hace pensar en esta fecha también. Se nombra a los griegos. Que los griegos no aparecen sino hasta ese momento en los asuntos palestinos. Y un aspecto más, por la negativa, es que no se nombra a Persia. Por lo tanto, si hubiera sido un posexílico, sí se hubiera nombrado. Tal vez a los griegos, pero también a los persas. Sin embargo, no se nombra ni a Babilonia, ni a Asidia, ni a los persas. Por todo esto, pensamos que esa ocasión, la ocasión del profeta, es esta. Aproximadamente, si no se sienten de descrito. ¿Por qué decimos todo esto? Porque mucho tiene que ver la condición en la que estaba La región de Judá, Jerusalén, el templo, respecto a la relación que tenían con Dios. Mucho tenía que ver, y mucho tiene que ver con el mensaje de este profeta. Su profecía comienza con un llamado de atención. Como solían hacer los profetas, yo tengo un mensaje. Ese mensaje es de Dios. Pero Dios me dirige, vengan, vengan que les voy a decir una cosa. No. Por lo general, encontramos que los profetas se comprometen con el mensaje. En primer lugar, y ese mensaje muchas veces es disruptivo. Tal como pasó, no sé, con Jonás. Levantan también a Nínive y predicale a Nínive. A Nínive, estamos hablando muchos años antes. A Nínive. El pueblo más idólatra, más sanguinal y más sangriento, tal vez que hubo. Sin embargo, Dios mandó al profeta. Y Nínive se convirtió. Ya sabemos la historia rural. Nínive se convirtió. Lo relatan los... Las tablillas de un informe. Hubo por esa época, por el año 850, un periodo de la historia de Nínive, que fue monoteísta. No lo estamos inventando. Es así. Nínive se convirtió. Ah, pensé que me decían algo del micrófono. O el mensaje de Oseas. ¿Se acuerdan del mensaje de Oseas? Dios le pide que se case con una prostituta y que le ponga a sus hijos los nombres de su mensaje. Ustedes ya no son pueblo para mí, etc. Loamín, loamán, loamán. ¿Se acuerdan de los nombres de los hijos de Oseas con Gomer? ¿A veces no? No. Los profetas tenían eso. De todas maneras, Joel era un poeta. Era su... Su profecía es una poesía y de las más bellas. Los comentadores dicen, no solo de los nuestros, sino de otras denominaciones, que tiene un idioma bello, que es una joya literal y profética, incluso para los israelitas, o sea, para los judíos hoy. Su estilo es uno de los más bellos, sublime y elevado estilo, y conjunto con Isaías y Abacuc, es uno de los tesoros de la profecía greca. Dijimos que su profecía comenzaba con un llamado de atención. Vamos a buscar en el libro de Joel. Es el segundo dentro de los profetas menores. Algunas versiones de la Biblia lo ponen tercero o cuarto. O sea, Joel es un miqueza para nosotros, pero Biblia es verusalén, pero no tiene un orden distinto. Pero no importa, está allí. Está dentro de los primeros... de los profetas, llamados menores. Primero dice, palabra de Jehová. Saca cualquier duda de que lo que él va a decir es palabra de Dios, no son palabras de él. Se presenta, joven hijo de Petuel, y llama la atención. Oiga esto. Y llama la atención a los ancianos, en primer lugar. La edad a quien va dirigido el mensaje es muy importante. No es a los niños, es a los ancianos, es a la gente con experiencia, es a la gente que... a los consultores. Escuchen esto, ancianos. Escuchen, escuchad. Y a todos los moradores de la Tierra. Perdón. A todos los moradores de la Tierra. y después le da la dimensión a este mensaje. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? evidentemente está llamando la atención a algo que pasó. ¿Alguna vez había pasado esto? Y después dice, de esto contaréis a vuestros hijos, a vuestros... y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. O sea, cuatro generaciones van a contar aquí. Y pasa a relatar y dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Rubén, ¿tenés el videíto? ¿Eh? Si está... Esto es producción en vivo. Porque yo no sé cuántos de ustedes vieron alguna vez una plaga de langostas, una manga de langostas. ¿Alguien vio en persona? Una persona de acá. Claro, hoy están un poco exterminadas. De todas maneras aparecen en varios lugares del mundo. ¿Hay? Bueno, ahí se ven algún... ¿Era video o una foto? Está bien, no importa. Sí, si lo tenemos como video lo pasamos. Hay fotos y hay videos que son impresionantes donde la langosta cubre el cielo. ¿Eh? ¿Eh? ...por la llegada de una plaga de langostas? La plaga de insectos azota a la provincia de Corrientes en el noreste de Argentina y habría llegado el pasado mes de mayo desde Paraguay. La plaga de langostas está diezmando los cultivos y amenaza el suministro de alimentos en medio de la pandemia de COVID-19 que ya ha impactado la economía del país. Esta plaga que pasó anteriormente por Santa Fe y Formosa se dirige hacia Uruguay y Brasil donde han declarado el estado de alerta pitosanitaria por la llegada de langostas. Esta dañina novede insectos que se presentan las condiciones del viento y la ciudad. Yo creo que el profeta tiene que haber visto esto. O sea, vieron esto porque evidentemente la profecía se basa en primer lugar en un hecho literal, una plaga de langostas. Pero una plaga de langostas terrible cual no hubo como las plagas de Egipto nadie podía soslayar lo que había pasado. ¿Y qué tiene que ver esto con el mensaje del profeta? Despertar, dicen borrachos, arrepiéntanse, llama a los borrachos entre otros. Versículo 6, pueblo fuerte, innumerable, subido de mi tierra, sus dientes son como dientes de león, sus muelas como muelas de león a solo vivir. Descortezó mi higuera. Claro, cuando lo primero que se come la langosta son las cosas verdes, las hierbas verdes, los cultivos. Cuando no tienen más nada que comer, comen incluso la corteza de los árboles. A la madera no llega, pero la corteza a los árboles sí. Incluso tengo noticias de que pueden comer hasta el pelo de la gente. Atacan a las personas y comen el pelo de la gente. Eso es la langosta. Asoló mi vida, es cortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó las ramas quedaron blancas. Gracias, sí, ahora vamos. Vamos, versículo 7, asoló mi vida. Versículo 8, yo era tú como joven vestida de silencio. Evidentemente les causó muchísima tristeza ver todo esto. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda a la elevación, los sacerdotes. El versículo 10, el campo está asolado, se flutó la tierra, las langostas arrancan en el campo cuando tienen la miez madura, las cosechas listas para los campos listos para cosechar y empiezan a aparecer, no aparecen todas de golpe, aparecen de a poquito y ven una y ven dos y se empieza y empieza a aumentar la cantidad de insectos y terminan tapando el cielo. Yo lo que sé, lo que estoy contando es lo que me contaron mis tíos abuelos que conocían muy bien lo que eran plagas de las costas y acá están hablando de la Argentina y del tiempo actual. Versículo 11, confundió a los labradores gemir, vinieron por el trigo y la cebada porque se perdió la miez del campo. La vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de Israel. Trece, ceñidos y lamentados sacerdotes, gemir, ministros de altar, venir, dormir en silicio, ministros de Dios porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Terrible, Plaga de la Nuestra, excepcional y asoló la tierra de Judá y la región de Jerusalén. No sólo eso, sino que después sigue contándonos el profeta de que hubo sequía, incluso dicen algunos que no sólo sequía sino incendios. fue impresionante. Ahora, para que el profeta les contó esto. Hay algo que ustedes están imaginando y es verdad, ¿sí? Que la Plaga de la Angostas significaba un castigo de Dios por el pecado del pueblo y posiblemente tenga que ver con algún ejército enemigo. Sí, pero es más que esto. acompañado de sequía y de incendios, claro, y de calor abrazador, dice la profecía. Después, lea el acto. No vamos a leer todo, aunque es muy hermoso para leerlo, pero no tenemos tiempo. Claro, porque cuando la tierra, la región, queda sin hierba verde, la temperatura sube. solamente por ese hecho la temperatura sube, ¿sí? No se refresca, no es lo mismo con hierba verde, con árboles, con cultivos, que sin todo eso. De hecho, el desierto, ¿sí? es el clima más inclemente que tenemos sobre la tierra. La tierra quedó como desierto. Y en estos versículos, en los primeros, está el primer énfasis del profeta. El primero de los énfasis. Quiero leer de nuevo con ustedes el versículo 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Versículo 13. Ya lo leímos. Senidos y lamentados sacerdotes, gemid ministros de la tarde, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Otro versículo más, el 16. No fue arrebatado el alimento desde delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Y hay algunos versículos más. Ustedes saben que uno de los recursos literarios de la poesía hebrea no es la rima. Para nosotros si no rima no es poesía. Pero para ellos no. Por ejemplo, la repetición es un recurso literario. cuando alguien quiere decir un mensaje y lo dice una y otra y otra y otra y otra dice es porque está estableciendo alguna cosa y ese es un recurso literario. Versículo 14 del capítulo 2 ¿Quién sabe si volverá? Ya vamos a hablar más de este versículo pero ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. El mensaje de Dios que le dio a Joel para que le dé a su pueblo dice más de cuatro veces que el problema así como para Jehová era la casa de Dios ¿Cómo? ¿En qué condición le hablaba la casa de Dios? Ese es el primer énfasis que encontramos aquí. Me llama mucho la atención hasta aquí la descripción de la calamidad tal vez unos versículos más pero hay un mensaje distinto para este tiempo para el profeta y para nosotros hoy las calamidades deberían unirnos y congregarnos no separarnos no hacer que dejemos de congregarnos el profeta estaba preocupado porque después de la calamidad había desaparecido la ofrenda de de la casa de Dios duelo en la casa de Dios es quitada la ofrenda claro porque los animales no tenían que comer adelgazaban morían y básicamente la ofrenda ¿qué era? eran frutos de la tierra y animales no existía eso la iglesia de Dios luego de la calamidad de la pandemia quedó flaca y no había apoyo y aquí está la parte difícil Satanás es astuto y sabe que nuestra iglesia es una iglesia bien financiada a través de los diezmos a través de las ofrendas y los pactos y también a través de la de las donaciones y me animo a decir una quinta forma de financiación y de apoyo y de sustento las fábricas de alimentos de esa forma nuestra iglesia está organizada y durante este año y medio de pandemia y de cuarentena los miembros no ofrendaron no pactaron no diezmaron y no donaron como lo venían haciendo antes no no estoy inventando nada me informé de esto le pregunté en primer lugar a nuestra tesorera y nuestra iglesia en realidad como región como unión argentina nuestras ofrendas nuestro diezmo y nuestro apoyo financiero ya vamos a hablar de nuestras cosas pero disminuyó como mínimo la mitad como mínimo se recuperó un poco con los medios electrónicos de poder este hacer llegar a la organización nuestro dinero pero como mínimo a la mitad estoy hablando de nivel unión y en otros y en otras latitudes de América y ya no sé más de otros lugares no tengo no tengo los datos por eso decía que Satanás era astuto sabía que nuestra iglesia estaba bien financiada y había que de alguna forma romper ese equilibrio que es un principio para nosotros se llama benevolencia sistemática se llama mayordomía que es la forma en que Dios quiere que se hagan las cosas decentemente y con orden no asaltos no apusé como la apusé es la enfermedad que brota no sistemático eso es lo que Dios quiere y no pasó por qué yo no sé las causas nuestras autoridades dirán si efectivamente la gente no sabía cómo hacerlo llegar no tengo no tengo idea pero de esta forma se desfinanciaron las arcas de la iglesia y se des sistematizó el apoyo hermanos este mensaje es incómodo hasta para mí es para mí es para todos es para la iglesia el profeta bueno antes que eso vamos a terminar con esto los esfuerzos evangelísticos los campamentos los camporinos los estilos espirituales todo eso se rompió se des sistematizó se rompió esto no es casualidad esto es una plaga que nos cayó encima por eso elegí el libro de Joel y una de las plagas fue la no congregación cuando el profeta les cuenta esto lo primero que dice vamos a leerlo en el versículo 14 en adelante proclamados uno convocad a la asamblea congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra de nuevo ahora hay que congregarse en la casa de vuestro Dios y clamad a Jesús el versículo el sí el versículo uno del capítulo dos primer versículo del capítulo dos dice tocá trompeta en Sion Sion es el monte donde está este Jerusalén tocá trompeta en Sion da alarma en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra ¿por qué? porque viene el día de Jehová hermanos luego de la calamidad contada primero de un hecho de un hecho literal ¿sí? pero después también simbólico llama la atención sobre el verdadero el tema de su profecía y ese es el segundo énfasis el día de Jehová ¿qué estamos haciendo con nuestra iglesia hoy? con nuestra iglesia y por nuestra iglesia en el siglo siete en el reinado de Josías cuando ya era rey no tenía regente uno de los pocos que dice la Biblia dentro de los reyes que hizo lo recto delante de Dios no se desvió ni a izquierda ni a derecha hizo lo recto decidió dedicar esfuerzos a la casa de Dios quiso reformar la casa de Dios la quiso poner linda y de eso nosotros tenemos un ejemplo porque nosotros con todo el esfuerzo monetario financiero esfuerzo de trabajo pusimos linda nuestra iglesia está muy bien nuestra iglesia ¿sí? bueno Josías hizo lo mismo quería tenerla bien para nosotros hasta hace un orgullo miramos así y decimos mirá qué lindo que vivió parece una cueva que se rompió a golpes y detrás hay un río que sale Josías quería hacer lo mismo y entonces cuando empezaron a hacer las reformas encontraron los rollos encontraron la ley no sabían ni siquiera de qué se trataba pero lo hicieron llegar al sumo sacerdote y el sacerdote lo hizo llegar al rey y cuando el rey Josías vio lo que tenía en la mano se emocionó no solo no solo se emocionó sino que organizó una reforma que prácticamente no tiene precedentes en Judá y en Jerusalén encontraron habían perdido la ley habían perdido el norte habían perdido el mensaje porque Israel también tenía un mensaje no tenía esfuerzos evangelísticos como tenemos nosotros pero tenía un mensaje predicaba a través de muchas cosas a través de su prosperidad predicaba a través de la inteligencia predicaba a través de la forma de hacer las cosas de su organización social predicaba a través de todo eso los demás veían eso y se acercaban esa es su forma de predicar pero cuando todo se hace mal dentro del pueblo de Dios esa forma de predicación no suele efecto en la época de Josías habían caído en la hidrotría de tal manera que dentro del templo estaban las imágenes eran idólatras habían adoptado las costumbres de afuera y las habían introducido a la iglesia y por lo tanto habían perdido la ley Joel aprovecha esta plaga para llevarlos a dos temas la urgencia del día de Jehová y también así como Josías hacen a renovar el pacto con su pueblo y el día de Jehová es el segundo énfasis del profeta faltaba muy poco para el exilio babilónico muy poco el pueblo no lo entendía el profeta tuvo que usar como ejemplo una calamidad para mostrarles lo que les quería decir miren que viene el día de Jehová y a veces hacen el énfasis los profetas el día de Jehová grande y terrible el castigo y la disciplina divinos a un pueblo rebelde no a personas el día de Jehová no es para personas es para el pueblo es para la iglesia es para lo que nosotros hacemos el día de Jehová sí es también para otros pueblos pero nos cae a nosotros en ese momento el pueblo era idólatra y el profeta dice estas langostas así como destruyeron todo ojo que es parecido a lo que viene y efectivamente venían los pabilonios muy pocos años después fueron tomados fueron tomados cautivos el día de Jehová contrasta con otra cosa con el día de el día de salvación el día de la buena voluntad cuando Cristo nace en la tierra ¿qué dijeron de los ángeles? buena voluntad paz buena voluntad ese es el día del hombre ¿por qué es el día del hombre? porque todavía el hombre puede revertir sus caminos el día de Jehová acontece cuando el hombre ya no puede revertir sus caminos el día de Jehová es la voluntad de Dios ya no hay libre albedrío en el día de Jehová el día de Jehová concluye el tiempo de gracia sella el destino de cada uno de nosotros para ellos fue la cautividad de Babilonia para nosotros los acontecimientos finales que terminan con la venida de Cristo el capítulo 2 versículo 1 dice da una alarma ¿si? todo el capítulo el efecto de la plaga y el efecto del día de Jehová hasta el versículo 10 donde se produce una transición ¿si? que ya no habla de la costa ya está hablando de otra cosa versículo 10 dice delante de él temblará toda la tierra se estremecerán los cielos el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor el once y Jehová dará su orden delante de su ejército ven que ya no está hablando de las langostas ya está hablando el día de Jehová está hablando de la disciplina está hablando de lo que ellos merecían y pasó efectivamente y nos está hablando a nosotros de la proximidad de la venida de Cristo por lo tanto por lo tanto versículo 12 capítulo 12 versículo 12 por eso pues ahora dice Jehová convertirles este es el tiempo convertirles a mí con todo vuestro corazón con ayuno lloro y lamento eso es así como Nínive tenemos que tomar el ejemplo de Nínive después lo más cidólatra sobre la tierra y este si estuviéramos estudiando con los profesores de teología dirían este tema este versículo es clave y sale en los ensambles versículo 13 rasgad vuestro corazón si y no vuestros vestidos cuando un israelita se rasgaba los la ropa rompía la ropa con sus manos la hacían trizas es porque estaba triste y porque sentía un profundo dolor ante la muerte hacían eso ante calamidades como esta donde quedaban destrozados incluso económicamente se rasgaban las vestiduras y se tiraba la arena en la cabeza y se ensuciaba porque no importaba lo que está el aspecto de la persona sino que importaba corazón ayuno lloro lamento rasguen su corazón que lo externo muestre lo que pasa internamente no importa lo externo sino que pasa en el corazón podría poner hasta el versículo 18 lo leamos el 18 porque en el 17 termina una porción un sector y en el 18 dice y Jehová solicito por su tierra perdonará a su pueblo en la época del profeta esto no pasó esto es una profecía de cumplimiento condicional no pasó porque ellos fueron a la cautividad babilónica podría haber pasado sí claro que sí podría haber pasado pero no pasó antes de que venga el día de Jehová tenemos que rasgar nuestro corazón arrepentirnos geminamente y como dice y como dice en el versículo 23 de ese mismo capítulo vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio esto la lluvia temprana nosotros sabemos es el cumplimiento de esta profecía es en el Pentecostés de hecho Pedro cuando da el discurso del Pentecostés lo encontramos en Hechos capítulo 2 cita estos versículos el cumplimiento parcial de esta profecía fue en ese en ese lugar en ese momento y la subida tardía la que hará madurar la cosecha dice Elena Juárez en el conflicto de los siglos que la obra no terminará con menos manifestación de como empezó palabras más palabras menos pero o sea de la misma forma que empezó el Pentecostés la subida temprana de la misma forma va a terminar queremos saber como va a ser ahí tenemos una muestra de como de como va a ser entonces y solo entonces pasa lo que nosotros conocemos de Joel versículo 28 en adelante y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones hasta el cansancio hemos leído esto y hemos dicho son las señales del tiempo del fin son las señales del tiempo del fin sí pero tiene que pasar lo otro rasgad vuestro corazón y también sobre los siervos y siervas por eso dice sobre toda carne porque en ese momento era también para los estrados que no estaban dentro no habían quedado libres por jubileo para ellos también sobre toda carne va a derramar el espíritu y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová que es la destrucción final como decíamos es una profecía condicional en Israel no se no se cumplió y que pasó al Israel espiritual a la iglesia y que pasa a nosotros en este cumplimiento parcial y total digamos de la de la predicación final del evangelio esa es la lluvia tardía predicación final del evangelio con la fuerza y con la gracia de Dios de todo esto le habla al pueblo antes de la cautividad babilónica bueno fíjense empezamos hablando de que no debe faltar la ofrenda ni los esfuerzos por mantener la casa de Dios y por congregarnos en asamblea y terminamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia en los últimos días es que así como en el Pentecostés estaban unánimes y se derramó el Espíritu Santo así debemos estar para recibir la lluvia tardía y terminar su quiero leer dos versículos para terminar primero el capítulo 2 en el versículo 21 tierra no temas alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas y el 27 y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será abrazado es un mensaje complicado perdón por la sensibilidad pero hago una pregunta de nuevo ¿qué estamos haciendo por nuestra iglesia? ¿qué estamos haciendo con nuestra iglesia? entendamos este mensaje convocados congregados así en el versículo con esto termino cuando dice proclamada yo lo convoca de la asamblea cuando habla de convocar da la idea en el hebreo de parar todo y juntarse y preparaos es kadash santificar son palabras santas es tierra santa padre todo santifiquense y congreguense porque el día de Jehová está cerca do 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 Gracias.